Compañero Raúl Hernández, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa, coméntanos cuáles son los temas que se están tratando este día en ese órgano de Estado. Así que, buenas tardes, informarles también a los amigos televidentes, hasta esta hora de la tarde no hay acuerdo entre ARENA y el FMLN para la aprobación de los 152 millones de dólares. El partido ARENA ha manifestado que no está preparado para dar sus votos durante la plenaria de este jueves. Entonces, conversamos con el presidente de este instituto político, Jorge Velado, quien se hizo presente y se reunió con la bancada de su partido político antes de iniciar la plenaria y manifestó y cuestionó un préstamo puente que ha incluido el FMLN en el decreto para hacerse de los fondos vías préstamo antes que se coloquen estos bonos, 152 millones de dólares en bonos, al colocarlos porque es difícil en alguna manera colocarlos en el mercado. También tenemos la respuesta del FMLN referente a esta situación. Escuchemos. En general hay un problema aquí, hemos hecho unas consultas y a consideración de varios abogados, pudiera ser inconstitucional o creen que es inconstitucional simple y sencillamente decir aquí de que se puede tomar un préstamo puente sin que el préstamo pase por el proceso normal de aprobación en la Asamblea Legislativa, que es primera aprobación y segunda aprobación, lo cual se puede dar rápido si se hace el proceso tal cual debe de ser. Me parece, y lo voy a decir a título personal, que no son más que una estratagema para darle larga a la aprobación de estos recursos. Espero que no sea así. Tenemos muchos comentarios de estos diputados que ya esta situación es insostenible para ellos. Y bueno, como ya escuchábamos, en materia de seguridad en la Asamblea Legislativa aún no hay acuerdos para aprobar los bonos por más de 150 millones de dólares para financiar la seguridad. Más adelante nos estaremos enlazando nuevamente con nuestro compañero Raúl Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!